Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. El día de hoy vamos a ver una forma súper fácil de hacer screenshots en Windows sin necesidad de utilizar ningún programa. Así que sin más, comencemos con este video. Bien, generalmente la tecla que utilizamos para hacer las capturas de pantalla es impresión de pantalla que se encuentra en la parte de arriba de nuestro teclado. Pero esta lo único que nos va a generar es una copia de la imagen para poderla pegar en cualquier otro software sea Photoshop, Word o cualquiera que estemos utilizando. Lo que nosotros queremos es guardar la imagen que tomamos o la captura que hicimos guardarla directamente como imagen en nuestras carpetas. Entonces lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla Windows más Imprint Pantalla o impresión de pantalla y nos vamos a ir a nuestra carpeta de imágenes de Windows y en automático va a generar esta carpeta de capturas de pantalla. Como ven, aquí tenemos la captura que acabamos de hacer. Vamos a ir a otra página, vamos a abrir aquí YouTube y vamos a hacer exactamente lo mismo. Windows más impresión de pantalla y regresamos. Y aquí tenemos la imagen guardada sin hacer absolutamente nada. Ya desde aquí podríamos pasarla a cualquier otro programa y seguiríamos teniendo la imagen original. Así que bueno, este fue un video muy corto, pero espero que les haya servido. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya sea en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.